Música 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 Esto nos lleva a una serie de compuestas, de formaciones. La primera que es fundamental, ampliar el escrutinio público y la transparencia llevar a cabo el desempeño, dar mantenimiento a bases de datos y desarrollar sistemas oficiales de indicadores comparados. Es muy importante que sean comparados, de desempeño, de benchmarking. Y de hecho es una explotación a la Comisión Social del Agua, a NEAS, a INTA, al propio Consejo Constitucional del Agua, que nos inviten a participar, pero que esto se haga de manera oficial. Institucionalidad, cuáles son las reglas, sean públicos o privados, no importa, pero que tengan autonomía financiera, gobierno corporativo, rendición de cuentas, que sean empresas modernas, públicas o privadas, con un consejo de administración plural, con conjuntas de gobierno, con consejeros independientes y profesionales, representación ciudadana y de los usuarios, o bien con ente reguladores independientes. Otro principio fundamental, otra conjunción fundamental es la despolitización de los órganos operadores, que tengan continuidad, que sean profesionalizados, que no estén sujetos a las veridades y a la volatilidad de los cargos políticos, con cuadros técnicos y directivos, digamos, estables, y que sean regulados adecuadamente por medio de consejos de administración plurales, o por medio de entes reguladores adecuados. Que no se biologice el tema, hay buenos sistemas públicos, hay buenos sistemas privados, hablamos de los privados, hay muchos privados que están arriba, ya lo dije, Calcuna, Guascalientes y Santillo, y hay muy buenos públicos, como es el caso de León, que es el primero, como es el caso de Juana, como es el caso de Monterrey, Entonces, aquí no cabe ese debate psicológico-político, que es el mejor privado. Algo muy importante es que haya tarifas o precios flexibles, que se acerquen a los costos marginales de suministro en cada región, y desde luego incluyendo el uso del drenaje y el tratamiento de las aguas, subsidios transparentes, no como ocurre en muchas ciudades, como lo vimos en el resultado operativo, se hace de una manera generalizada, el cual es un trabajo financieramente sostenible, es significativo que haya subsidios focalizados, transparentes, un poco como lo que sucede en Chile, a través de bautos, que dan bautos a la gente, a la gente para el agua, sin subsidios generales como ocurre en las ciudades, en muchas, en la mayor parte de las ciudades de México. Que haya una firme regulación en materia de aguas residuales, que no existe en el país, desplotación de los terráneos, un ministro de agua para ecosistemas acuáticos, creemos que la disminución ambiental y de las descargas de aguas residuales, debe de recaer mayoritariamente, gracias a la Secretaría Federal de Control del Ambiente, el bote de recursos humanos para hacer un tema estrictamente, cual es un tema que tiene fuertes dimensiones ambientales, que haya una abolición de exenciones del pago de agua a unidades públicas, que son una carga importante para los organizadores locales, y por último, pues una legislación específica de México de Agua, no existe una ley de servicios que se operan en México, y que haya un nuevo marco de facultades para la CNA, o para una nueva industria, o un nuevo organismo, que actúe como entidad de un laboratorio. Gracias por ver el video.